¿Qué son los gestores de presentaciones? Una presentación va a estar comúnmente definida por ideas o conceptos. Esos conceptos podrían dividirse en secciones, estados, escenas o fases, y son llevados a un concepto llamado diapositivas, que también podría tener su equivalente en escenas. Entonces, esto en blanco vendría a ser una escena o una diapositiva. La parte en gris se llamaría fuera del escenario y está compuesta, toda escena, por una serie de actores. Estamos viendo dos objetos y un título y un contenido de texto serían los actores de esta diapositiva. También necesitamos un sistema para mostrar el contenido, equivalente a mostrar en pantalla completa o a proyectar. Y, por supuesto, apoyando la narrativa, se necesitan transiciones o efectos. Si yo insertara una línea o un círculo o una forma, esto sería también un tercer objeto. El objeto podría estar fuera del escenario, dentro del escenario, o podría tener, estar en un estado en donde estuviera animado. En las funciones generales de un gestor de presentaciones, tenemos que se requiere un editor de texto suficiente para colocar atributos de formato de un procesador de texto o de manejador de objetos. ¿Qué significa esto? Que podríamos tener un objeto como tal y tener también la capacidad de cambiar el objeto. Y comúnmente va a ser a nivel visual. Tenemos, por supuesto, la inserción de objetos, que dependerá del software, pero, en términos generales, siempre va a ser muy parecido. ¿Qué objetos puedo yo traer a mi escenario? La disposición de los objetos, ¿cómo van a aparecer? Comúnmente se van a llamar diseños. Podemos tener diferentes diseños y es diferente al concepto de colores o temas que se manejan con cada uno de ellos. Podríamos hacer un clic aquí y estaríamos cambiando solamente la apariencia gráfica y es el equivalente a los temas, más no el diseño como tal. Los diseños tendrán que ver con cómo, qué disposición le quiero aplicar a un objeto en pantalla. Aquí tengo más objetos. Tengo tres o en horizontal, solo dos. Y así, en este caso, puedo tener un contenido con título. Y no estamos cambiando la apariencia gráfica. Con la apariencia gráfica, ya tenemos conceptos como diseños. En este caso, en un solo clic, puedo cambiar esos objetos. A nivel de estructura tenemos entonces, que tenemos el objeto como lo más pequeño dentro de un escenario, el escenario como tal, que es el equivalente a una diapositiva, las secciones, porque podemos tener secciones dentro de una presentación, y el modo presentación o el modo archivo. Por ejemplo, este sería mi título. Entonces, yo puedo establecer mi sección de título. a partir de acá puedo determinar que estas tres son mi contenido, y que esta última sería mis conclusiones. Así que podemos tener secciones dentro de una presentación. A nivel de presentación, puedo determinar si yo quiero hacer una presentación con diapositivas normal, donde inclusive yo guardo mis tiempos, o si la quiero hacer totalmente autónoma, en modo kiosco también llamada. El contenido de las presentaciones y las diapositivas puede ser también insertado en un nivel o en una vista llamado esquema. La mayoría utiliza el botón de nueva diapositiva. Es posible ir a la vista de esquema, generar directamente nuestra estructura. Vamos a dar Enter, tabulación, y asignamos estado de un objeto, tabulación para entrar dentro del texto, y decíamos dentro de la diapositiva, fuera de la diapositiva, o animada. Esta capacidad de crear diapositivas directamente desde un esquema ahorra bastante tiempo. Transformación de objetos depende mucho de la herramienta, pero específicamente podríamos convertir un objeto como este en un objeto visual con un poquito más de presencia a nivel de escenario o de formatos. Recordemos también que todo tiene que ver con el diseño. Si hablamos a nivel de textos, y puede ser tan diferente como se requiera, un solo clic, o a partir de temas que se aplican directamente a toda la presentación. A nivel estructural, vamos a ver que tenemos también ejemplos como Reveal, que es un framework para presentaciones en la web, que tiene, aparte de su modelo lineal de diapositiva a diapositiva, tiene un concepto llamado vertical slides. básicamente es la posibilidad de colocar diapositivas o escenas si se requiriera para un tema particular y si no, se puede navegar de izquierda a derecha. también posee la capacidad de tener objetos específicos como el caso del código de programación Prezi, cuya narrativa se basa en qué obtiene el foco, bien sea con acercamientos sum it y sum out o simplemente a través de una navegación de tipo muy gráfico. Este concepto se puede aprovechar bastante bien y forma parte de esa narrativa que uno debería buscar o manejar. Cuando iniciamos una presentación se tomarán unos tiempos entre una diapositiva y otra, así que es importante entender el concepto de objetos. Tenemos dos objetos, un título y un gráfico que aunque tiene cuatro objetos está siendo representado como un solo objeto dentro de sí. Si yo tuviera dos objetos nuevos cuando quiera animarlos dentro del escenario tendría que hacer al menos una, dos, tres o cuatro animaciones. A veces es posible agrupar los objetos para hacer animación. la animación se da a nivel de objetos. Podemos entonces coger un objeto como tal y hacer animación. En esta escena solo este uno representa a que solo tengo una sola animación. Si doy vista previa es el único que está siendo animado. Si agrego animación acá aparecerá un dos que me dirá que tengo un objeto que entra primero y este segundo entra posteriormente. Todo esto se puede cambiar porque va a depender del panel de animación si se quiere tener un control más completo sobre las animaciones. las animaciones a nivel de escenas entre cambio y cambio es esas transiciones son animaciones entre una escena y otra así que tenemos un menú específico para esto. Vamos a hacer de tipo transformación. entonces en nuestro modo de presentación vamos a la primera diapositiva estaríamos viendo cómo funciona mi objeto animado como este que acabo de aparecer volvamos a verlo perfecto una transición entre una y otra como lo que acaba de ocurrir un efecto suave y luego animaciones entre los objetos de uno mismo. las animaciones y las transiciones deben formar parte de la narrativa la complementan pero no abuse de esos objetos porque añadirá ruido a la presentación el modo de distribución como en el caso de online se puede hacer tipo webinar en donde se comparte una dirección url muchas personas se pueden conectar ahí y podríamos tener incluso audio y video en vivo depende de la herramienta a nivel general entonces los gestores de presentaciones son uno de sus elementos muy interesantes que vale la pena explotar de la de la de la de la de la de la Gracias.